Se dice que los serafines son los seres más cercanos a Dios, se les sitúa en el rango más alto de la jerarquía angelical, se les considera consejeros de Dios y son descritos en diferentes libros de la Biblia como seres con forma de rueda o anillos entrelazados. Nadie te asegura que la persona que acabas de conocer en realidad sea uno de esos tronos con sus aros llenos de ojos. Durante muchos años nos han mostrado una imagen de los ángeles muy distinta a su apariencia real. Y aunque estos seres espirituales son descritos principalmente en la Biblia, también aparecen en otras tradiciones religiosas. Están clasificados en tres grupos, la triada superior, la triada intermedia y la triada inferior. Durante la Edad Media los artistas comenzaron a representar la imagen de los ángeles mostrándolos con apariencia humana, con alas, algunos como niños y otros como jóvenes con facciones finas. Pero la forma verdadera de los ángeles resulta ser más aterradora de lo que te habías imaginado. Conoce la apariencia real de los ángeles. Los serafines pertenecen a la triada superior y se dice que los serafines son los seres más cercanos a Dios. Se les sitúa en el rango más alto de la jerarquía angelical y según las escrituras se les representa como seres en cuya cabeza tienen cuatro enormes caras mirando una cada una a punto cardinal con alas en todo su cuerpo cubiertas con ojos que miran a todos los lados. Impresionante, ¿no lo crees? Los querubines son seres que tienen un rango casi igual al de los serafines aunque están situados tan solo un rango más abajo. Ocupan la segunda posición en la triada superior y se les representa con seis alas que cubren su cuerpo. No un cuerpo humano, sino un cuerpo amorfo lleno de ojos. Vaya, esto sí que es un poco escalofriante. Tronos. Los tronos o también conocidos como ofanim son los terceros en la posición de la triada superior. Se les considera consejeros de Dios y son descritos en diferentes libros de la Biblia como seres con forma de rueda o anillos entrelazados girando en todas las direcciones y cada aro está lleno de ojos. Se dice que su forma sirve para conducir el carro de Dios. Los arcángeles. Son más parecidos a los humanos por estar en la triada inferior, el nivel más bajo de la jerarquía angelical. Cuanto más bajo el nivel tenga un ser angelical, más parecido a los humanos será. Los arcángeles son representados como guerreros con alas y se les considera los guardianes y guías de la humanidad. Los ángeles. Estos seres ocupan el rango más bajo en la jerarquía angelical y de la triada inferior, por lo tanto son muy semejantes a los humanos. Algunos cultos los representan con un velo blanco y a las pequeñas, a quienes afirman que los ángeles son tan parecidos a los humanos que pueden tomar su forma y pasar completamente desapercibidos. Es por eso que quizá hayas conocido a lo mejor a alguno en algún momento de tu vida. En diferentes culturas existen muchas clasificaciones de ángeles con diferentes apariencias, aunque los expertos afirman que según su fuerza y su poder, cada espíritu elige su forma, pues la principal característica de un ser espiritual es que carece de una forma específica. Las descripciones que conocemos fueron reveladas en las antiguas escrituras. Sin embargo, nadie te asegura que la persona que acabas de conocer, en realidad, sea uno de esos tronos con sus aros llenos de ojos. ¿Conoces otras apariencias de los ángeles? Házmelo saber a través de tus comentarios o incluso si crees haber estado en contacto con algún ángel, házmelo saber también en tus comentarios. Regálame un like. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.